Buenos días señores, buenos días, miren, pareciera así como que hay muchas personas que salen de sus casillas, salen de su casilla pero claro, salen de aquella manera, ¿ustedes me entienden? y entonces después, claro, como salen de aquella manera, de su casilla, se meten en las casillas de los demás para sacar a los demás de su casilla, ¿usted me entiende señores? yo creo que lo dejamos aquí, solo era para eso, solo era para eso desearles un buen día siempre, un día solito, 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 como sea, ¿entienden? pero señores, cabrón, su casilla, hombre, venga, chicos, buenos días